Buenos días a todos y a todas en este pequeño espacio en nuestra comunidad Ubuntu Colombia, el día de hoy estaremos hablando de un tema muy particular con Sandra Cristina Muñoz, el software libre y su influencia en la cultura. Hola, mi nombre es Sandra Cristina Muñoz Castillo, soy colombiana, me desempeño en el mundo de la tecnología, de la información y las comunicaciones y procuro que mi quehacer diario vaya orientado a aportar en la defensa de principios fundamentales como la vida, la libertad y la equidad más que la igualdad y pienso que el software libre es una de las mejores formas de hacerlo mediante su uso y divulgación en este mundo tecnológico. Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero que hablemos de cultura. Existen varias definiciones de cultura, pero básicamente se puede decir que la característica es que la cultura es libre. Es libre y espontánea en cuanto a la transmisión cultural, llámese lengua, música, rituales, fiestas, etc. La globalización en teoría podría pensarse como apertura cultural. A mi modo de ver busca la estandarización cultural. Es así como a la mayoría termina gustándonos lo mismo. Por ejemplo, nos gusta la misma música, podemos escoger entre unos cuantos ritmos. Se lee casi lo mismo, se habla de lo mismo, se come lo mismo, se viste de forma estándar. A cada cual parece habersele asignado un rol del que no puede salir porque pobre de aquel. Es por eso que es necesaria la protección de las minorías que preservan la cultura, por ejemplo, la cultura indígena ancestral. Es necesaria la protección de las reservas naturales. Es decir, hay elementos que no encajan y que deben quedar protegidos como dichas minorías. Pero bueno, la vida moderna nos absorbe, nos exige altas competencias en tecnología. Específicamente en el uso del software se dio como estándar de facto sistemas operativos privativos. Esto pensado como parte de un sistema económico que genera ganancias. Sin embargo, dentro del software también se vive la cultura. Y esta no es un tema económico. Debería, no debería generar ganancias, sino más bien permitir el crecimiento de las personas en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo académico, entre otras. El software libre es aquel que permite a un usuario ser libre en cuanto a cómo y para qué utilizar dicho software. Entonces, el software libre incrementa la gama de opciones de libertad, entendiendo que la libertad, por lo menos en nuestra vida moderna, no es un término absoluto. Somos libres en cierta medida. Es decir, no somos completamente libres. Sin embargo, el software libre nos permite traspasar ciertos límites. En este caso podríamos decir que se traspasa el límite del uso del software condicionado al pago de una licencia. En el software libre existen múltiples beneficios. Como simple usuario no creador de software, se puede, por ejemplo, decir que el software libre permite tener sistemas operativos estables. Es decir, que no tienen daños constantes, no hay que estar reinstalando sistemas operativos, no hay que estar reinstalando programas. Entonces, no hay que lidiar con virus, ya que esto es muy bueno, ya que la vida moderna nos exige hacer un buen uso del tiempo y estar resolviendo problemas técnicos, arreglando temas de virus, perdiendo la información e implica problemas que se podrían evitar utilizando el software libre. Por otra parte, en nuestro país se habla de la cultura del emprendimiento. Por lo tanto, emergen nuevas microempresas cada día. Alguien comienza un emprendimiento como tal, pero no tiene los recursos para pagar costosas licencias. Y aquí una ventaja más del uso del software libre, porque además de que este es libre, también es gratuito. Por otra parte, el software libre permite que el conocimiento crezca y se consolide. Por ejemplo, la gente se reúne para crear obras musicales, libros, cine, pero también se reúne, así sea virtualmente, para crear software. El software está creado, generado a través de comunidades que aportan alrededor del mundo. Solo basta con que usted revise el tipo de licencia que posee su software, que debería ser una licencia pública general o conocida como GPL, con lo cual contará con la tranquilidad de que usted va a ser respetado como usuario de software. Si no es creador, si simplemente es un usuario, un consumidor de software, está haciendo un uso consciente y además está ayudando a grupos que trabajan desinteresadamente en que esto pueda conservarse. Es por esto y múltiples razones más que usted debería usar software libre, porque además permite la democratización en el uso del software. Es decir, tomando la idea de Boaventura de Sousa Santos, permite la descolonización del saber. Esto me lleva a concluir que no debes permitir que quemen tus libros, que quemen tu información, que quemen tu saber, que quemen tu software. Usa software libre. Infórmate. ¡Gracias! ¡Gracias!